Yo no te quise mujer Me sobran las mujeres Sin ese orgullo ni tanta vanidad Tú creíste que por ser hombre pobre Me veías a tus pies arrodillado Con dinero no se humillan a los hombres Y a tu belleza me verás doblegado Mujeres como tú para mí no valen nada Mujeres como tú me tienen sin cuidado Pues de mujeres orgullosas y creídas No me enamoro ni nunca me he enamorado Tú creíste que por ser hombre pobre Me veías a tus pies arrodillado Con dinero no se humillan a los hombres Y a tu belleza me verás doblegado Tú creíste que por ser hombre pobre Me veías a tus pies arrodillado Con dinero no se humillan a los hombres Y a tu belleza me verás doblegado